...evolucrados 12 personas, entre ellas una estadounidense. La pregunta, ¿cómo operaba esta banda? Y esto tiene vínculos normalmente con los Estados Unidos por la cercanía y por los clientes, además. Sí, evidentemente por la cercanía. Y porque además Cartagena de Indias, en Colombia, es uno de los paraísos de turismo sexual en el mundo, donde más extranjeros acuden precisamente porque es muy fácil tener relaciones con niños. Joe, yo decía anteriormente que es increíble que eso ocurra en el mundo moderno, en el mundo actual, y sobre todo en Estados Unidos y aquí en Miami, en la ciudad donde vivimos. ¿En Miami vemos mucho esto? No, obviamente se ven todos los días en las calles. El trabajo de los otros es rescatar antes que no llegan a ese punto. Pero sí, en Miami tú sales cualquier noche y ves el tráfico humano en las calles. ¿Cómo tratan normalmente a estas niñas, a estas menores de edad? Bueno, figúrese, son esclavas, es una nueva esclavitud. Muchas de estas niñas no salen a entrar en ese negocio, simplemente se van de la casa, los runaways lo que hacemos nosotros, pero caen en esas bandas y obviamente son esclavas. No hay otra manera de decirlo, nada más que son esclavas. O sea, las secuestran, son esclavas. Andrés, el tema de las enfermedades, ¿hay algún tipo de control, el contagio? Absolutamente ninguno, absolutamente ninguno. Pero quería hacer nada más una matrización, no es que sean esclavas y hayan redes, que las hay. En muchos casos ellas directamente se prostituyen, pues evidentemente porque tienen que comer y porque les faltan ingresos en la familia. Eso te iba a preguntar, ¿la familia qué papel juega en todo esto? Muy importante, la mayoría de los padres lo saben. Lo saben. Pero permiten que esto suceda. O sea, ¿con sentimiento o de los padres? Con sentimiento. En la mayoría de los casos, en otros evidentemente, pero en la mayoría de los casos sí. Pensar que en lugares de riesgo, de todo tipo, falta de trabajo, no hay donde llevarse un pan a la boca, pues para tener relación con un extranjero se llevan algo de dinero y se den una casa. ¿La familia lucra con esto entonces? Sí, efectivamente. Y eso llega a acostumbrarse uno. Ya tener relaciones sexuales con extranjeros es una cosa habitual y normal. Es decir, muchas veces el extranjero llega, pero la tentación la provoca precisamente el menor, que está acostumbrado a ir por las calles, sabe dónde localizarlos y sabe cómo enfrentarse a ellos. Joe, ¿qué dinero se mueve en este tipo de operaciones? Tienen que ser millones. Son operaciones de capos como la mafia. Eso no es una persona en la calle con una muchacha, se lo puede explicar mejor el señor que yo, pero millones y millones y millones de dólares. Es todo de dinero. Y como dice, yo en Colombia no he visto mucho porque no he viajado, pero en Costa Rica se ve la misma cosa, las familias involucradas. Y así como comen los padres y los hermanos de estas muchachas por el trabajo de las muchachas. ¿Se hace como existía antiguamente, se hacía antiguamente con la esclavitud, en la época de la esclavitud? ¿Se vende a una niña a un grupo determinado y se le pone un precio? En algunos casos sí, pero insisto que la mayoría es una cosa privada entre el niño, el menor y la familia. Estaba leyendo como parte de la información para hacerles la entrevista y conversar sobre el tema. Encontré el caso de una niña que era virgen y por ser virgen el precio era mucho más alto. Eso parece algo fuera de este mundo, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que los pederastas, las personas que abusan de menores, son personas enfermas. Y para ellos lo que es más complicado es lo que más les gusta. ¿Cuando hablamos de menores, de qué edades estamos hablando? Bueno, pues con la experiencia que tenemos nosotros en Proyecto Protect de Global Humanitaria, con el trabajo que íbamos haciendo hace 10 años en Camboya y en Cartagena de Indias en Colombia, los abusos a menores llegan desde los 4 años hasta los 14. ¿Sexual? Sí, por supuesto. ¿Estamos hablando solamente de niñas, hombres también, niños también? La mayoría son niños. Es decir, las relaciones de los extranjeros cuando tienen relaciones es más con niños que con niñas. Joe, el tema Estados Unidos. Allí existe el tema también de esta prostitución infantil y según tengo entendido es Nueva York, Georgia, Miami. Miami, Miami. ¿Qué puedes decirnos de Miami? Bueno, aquí los políticos hacen el show. Pero si hicieran su trabajo, yo no tuviera trabajo y el señor no tuviera su fundación. Se ve mucho aquí, vimos el otro día, esta gente que tuvieron una muchacha de 13 años trabajando un go-go, pero usted estuviera, ¿a qué le hicieron? Nada. De los tres, dos nos volvieron. Ese fue el caso de South Beach, ¿no? De Madonna. No le hicieron nada. Pero el punto que yo quiero hacer es, ¿quién encontró a esa muchacha? No fue la fiscalía, no fue la policía, fue la mamá. Claro. Fue la mamá. Y después que la mamá la encontró, vinieron todas las autoridades, sí, vamos a hacer esto. No existe aquí el mecanismo para combatir eso con las autoridades. ¿Por qué no? Pienso yo, porque por muchos años decían que la prostitución era un crimen sin víctima, pensando en el que pagaba a la prostituta. Pero la víctima es la prostituta, sea que lo hacen por su deber o por esclavitud. Y además siempre ha habido esa imagen, tal vez equivocada, ¿no? De que la prostitución infantil es algo del tercer mundo, que en los grandes países industrializados, civilizados, eso no existe. ¿También puede ser? Existe muy poco, pero claro, una cosa es prostitución infantil y otra cosa es abuso a menores, que es totalmente diferente. ¿Cómo ponemos el margen de cada uno? El abuso a menores se produce en los países del tercer mundo y del primer mundo. Pero hay datos contrastados. ¿Qué es lo que ocurre en los países del primer mundo, como España, Alemania, Italia o Estados Unidos? Que los niños tienen miedo a denunciar que su padre ha abusado de él, que su tío ha abusado de él o que el primo ha abusado de él. Entonces, esos casos se ocultan. En el caso de países en vías de desarrollo o en áreas de desarrollo, como puede ser en Colombia, en Camboya y en Tailandia, eso es mucho más fácil de denunciar. No a través de la policía, puesto que la policía no tiene los medios ni quiere tener las ganas de hacerlo, prefieren echar la vista atrás. Entonces, en este caso, instituciones como la nuestra, hacemos el trabajo de la policía y luego ponemos el caso ante las autoridades para que esto se juzgue. Y eso trae además, me imagino que va vinculado uno con el otro, el tema de la droga. Muchas de estas niñas, me imagino que son niñas que tienen acceso a drogas o las drogan para poder utilizarlas. Yo tuve un caso que yo entré a los 18 meses, no hemos encontrado a la muchacha, que era una muchacha que nunca usó droga, la trajo la amiga aquí, la introdució a unos gente que trafican y enseguida la dictaron a la droga. La forzaron, la inyectaron y nunca se ha encontrado. Es una forma de mantenerla como esclava también. El tema de los clientes, ¿hay un récord de esos clientes? En muchos casos deben pagar grandes sumas, debe ser gente importante, ¿se sabe quiénes son exactamente? ¿Hay un récord de todo eso? Yo creo que no. Yo tengo un dato de cuánto cuesta. Cinco dólares. ¿Cinco dólares? Con cinco dólares... ¿Cuesta qué? Cuesta mantener relaciones con una menor. Solo con cinco dólares. ¿En dónde es eso? Cartagena de Indias, Colombia, por ejemplo. Cinco dólares. Y si aprietas un poco más, cuatro. El dato es escalofriante. Es muy fácil tener relaciones sexuales con niños. ¿Tienes algún tema con relación a Cuba? ¿Con? Con relación a Cuba. No. Cuba es un país que nosotros vamos a intentar tratar de trabajar ahí en lo más breve posible. En cuanto consigamos recaudar fondos, que precisamente estamos en Estados Unidos y en Miami para recaudar fondos, tenemos necesidad de estar en Cuba para trabajar precisamente este tema. Es un país que a mí personalmente me apetece mucho. ¿Por qué comienzas con esa organización que te hace, que te motiva a meterte en esto? Me motiva a ver lo que está pasando. Todos los que tenemos hijos vemos que no nos gustaría que nuestros hijos vivieran esa situación. Yo he tenido la oportunidad de viajar con Global Humanitario en los países donde estamos trabajando, ya son 12, y ahí he visto las necesidades y me he encontrado precisamente con niños y padres de niños que se me ofrecen para tener relaciones. Entonces me parece tan sumamente complejo el tema y tan delicado que decidí dejar todas mis cosas habitualmente que hacía en la vida para dedicarme precisamente a esto, a perseguir a los pedrastras y que cumplan el 100% de la condena en prisión. Y si puede ser, en el país donde precisamente han cometido el delito. Porque no es lo mismo una cárcel en Estados Unidos o en España o en Alemania que una cárcel en un país en vías de desarrollo. ¿Cuáles son las penas que enfrentan muchas de estos pedrastras? No sé quién me quiera contar. Yo de verdad no entro en esa área. Personalmente van entre los 15 y los 25 años. ¿15 y 25 años? Depende del juez. Depende además, súper importante, de que si el juicio se hace en un breve tiempo o no. Te explico por qué. Cuando se detiene un pedrastra o un presunto pedrastra y hay un juicio, es posible que pasen tres años hasta que se produce ese juicio. Nosotros tenemos que trabajar con ese niño para que ese niño denuncie que ha sido abusado. ¿Y de qué forma ha sido abusado? Si con penetración, simplemente con tocamientos. Entonces depende del tipo de abuso, la condena es mucho mayor o es mucho menor. Desde 2011, Joe, se han juzgado en la Florida, al menos lo que yo pude averiguar, 250 casos, o 75% de esos 250 casos aquí en lo que es Miami-Dade. Veíamos anteriormente en el reportaje con este caso de Colombia, que un poco el anzuelo era por una parte, tenían una reina de belleza que atraía a muchas de estas jóvenes y por otro lado había un taxista o una persona que tiene contacto con muchos turistas y pues era un poco el anzuelo que tenían. Aquí en Miami, en Estados Unidos, ¿cuál es? ¿Cómo es ese punto de venta de contacto? Hay muchas maneras, miren en los malls, los mismos niños que los otros vamos a buscar, los que se van de la casa voluntariamente, quedan en la calle, le ofrecen comida, le ofrecen... Hay muchos métodos. Buscan a los que tiene el niño o la niña débil en su carácter y ahí es donde le entran. Es muy fácil. El niño es muy abierto a las cosas y con menos edad más. El tema de la inmigración, hay muchos inmigrantes que caen en eso, ilegales, que no tienen papeles. Yo me imagino que sí, es la única manera de trabajar. Es income sin reportar y claro que sí. Se ve mucho aquí. La inmigración es fundamental en todo esto, ¿no? El miedo que tienen a las autoridades, o sea, en su país, no conocen el idioma, los padres tampoco. Efectivamente. Y un dato a tener en cuenta muy importante. El pedrastra, cuando viaja a un país, sabe a lo que va. Es decir, no es tan fácil tener relaciones, evidentemente te tienes que trabajar el cariño del niño. En nuestro caso, en PROTEC, en Global Humanitaria, hemos tardado incluso cinco años en llegar a detener a un extranjero por abusar de un menor. Es decir, ha tardado cinco años en ganarse la confianza de ese niño. Es decir, que saben a lo que van, saben cómo tienen que trabajarse el niño y cómo tienen que trabajarse la familia. Para ellos es llegar a una meta, es decir, es conseguir lo objetivo. Y a partir de ahí se van. Pero además hay otro dato a tener en cuenta muy importante. Os cuento mis estadísticas, las que nosotros hemos trabajado. De los 300 casos que hemos investigado, el 70% son norteamericanos, que salen fuera del país a tener relaciones con niños. Y prácticamente todos son padres de familia. Tienen hijos, tienen una profesión estable y son una familia, padre maravilloso, estupendo, que lleva a los niños al circo, llevan a los niños al cine, se comportan muy bien con los vecinos. Pero cuando sale fuera, pues... Quisiera, brevemente, es un tema muy sensible, muy, muy delicado, tal vez si humanizamos esto un poco más, si cada uno de ustedes me pone un caso específico que haya tenido que trabajar, que les haya impactado. Yo tuve una muchacha hace dos años, de 15 años, se fue con la mejor amiga, la mejor amiga llegó a South Beach, se la entregó a uno de estos que maneja muchachas, y tuvo cinco días en droga, prostituyéndose, viviendo en la calle. Una familia muy pobre, que cuando fue a la policía, ni le dieron un reporte. Nosotros salimos a los cinco días y lo demoramos tres días. Y eso a mí me impactó mucho por la mamá, que nadie la quería ayudar, por su pobreza. Muy impactante. Yo te voy a dar dos casos, uno por la parte del niño y otro por la parte del pederasta, que es curioso de saber cómo son y cómo piensan. Una niña con la que tratamos menor de edad, que tenía siete hermanos. Y ejercía la prostitución por mantener a los hermanos. Puesto que no tenía ni papás, ni abuelos. Y por otro lado, uno de los pederastas que detuvimos, un australiano, con 30 años aproximadamente, llegamos a la prisión para hablar con él y preguntarle por qué era pederasta, qué le pasaba, por qué actuaba de esa forma. Y él decía, es que yo de pequeño, le decía a mis papás que tenía un problema, me gustaban los niños. Como no me llevaron al psicólogo, no pudieron resolver este problema. Y decidí salir de Australia y comprobar realmente si estaba enfermo. Y la pregunta que le hice es, le cayeron 15 años creo, si volvieras a salir hoy, ¿volverías a cometer el dílito? Dice, sí, porque estoy enfermo. Gracias a los dos, Andrés, un placer conocerte. Yo, qué bueno que estuviste aquí nuevamente en el programa. En fin, vamos a la pausa. Al regreso, el Pentágono presuntamente ocultó que hubo soldados heridos por armas químicas en Irak. Vamos a analizar las consecuencias de esa revelación. Desde con nosotros. Esta noche, Ángel Carromero, lo que se ha hecho, Gracias. Gracias por ver el video.